Es un libro súper interesante porque además es didáctico, acerca a gente desde un lenguaje coloquial. Hay una serie de 40 fichas que componen el libro sobre distintos, no solamente edificios de Puerto Madryn, sino también hay sitios, hay monumentos, y no solamente antiguos, digamos patrimoniales, que están en el Código de Preservación Patrimonial, sino también algunos de ellos modernos, pero que han modificado lo que es la traza urbana de Puerto Madryn, desde monumentos como pueden ser el monumento al soldado de Malvinas. O sea, hay muchas cosas muy interesantes que cuentan en estas pequeñas fichas, cuándo se hicieron, a través de qué gestión se hicieron, de qué material, pequeños datos técnicos que la verdad que creo que van a servir mucho. Así que ya está, el libro con el apoyo de Albert lo pudimos editar en formato físico. Creo que es un lindo puntapi para nosotros también empezar a editar libros, que es una de las propuestas que queremos llevar adelante desde la Subsecretaría de Cultura. Nosotros tenemos una comisión que nos juntamos todos los miércoles, bueno, a veces cada 15 días, pero en general todos los miércoles, para trabajar sobre la reglamentación del Parque Histórico Punta Cuevas, que es un lugar también súper importante para la cultura, no solamente de la región, sino de toda la Patagonia. Y bueno, así charlando surgió que estaba este material dando vueltas, que nunca se había editado. Empezamos a revisar, hubo un trabajo muy lindo también de revisión desde parte de la Dirección de Patrimonio que tiene nuestra Subsecretaría. Luego se consiguió el apoyo, se mandó a imprimir a Buenos Aires y quedó un hermoso material, que bueno, la Municipalidad por supuesto lo va a tener para obsequiarlo, instituciones, a gente interesada en el estudio del patrimonio, pero también seguramente se va a poder adquirir a través de las librerías y demás. Creo que es un lindo puntapié, estamos siempre revisando todo lo que tiene que ver con patrimonio, sabemos que es un tema muy sensible para toda nuestra comunidad, así que esperamos que lo disfruten y que lo utilicen, porque realmente es muy utilizable, muy didáctico.